Estoy contento de estar acá, llevo varios días aclimatándome a estas condiciones, a esta cancha. Bueno, lo conozco poquito, al final lo típico que es joven, que está jugando muy bien, que es zurdo y bueno, seguro va a ser un partido emocionante, con mucha gente apoyándolo a él. Este año pues mejoré bastante, creo que soy un jugador mucho más explosivo, más rápido, de golpes, la verdad que siempre he tenido muy buenos golpes, entonces creo que eso es algo que del año pasado ahorita es muy parecido, solo con un poco más de mayor velocidad y mi servicio es algo que he mejorado mucho y que he trabajado más que nada todo esto. Espero yo poder hacer mi tenis y poder llevarme a un partido claramente. Siempre lo que yo digo es, espero dar lo mejor de mí, tener una muy buena actitud y salir de la cancha con una sonrisa y que haya dado un muy buen partido y hasta ganar sí.